Muy buenos días para todos, bienvenidos a otro video más, aquí continuamos con nuestros compañeros. Buenos días, saludos a todos los que nos ven hoy en esta mañana tan bonita. ¿Está pesada? ¿Va mejor me llevo esa yo? No, igual aquí va. Vamos hoy. Esta mañana tan bonita, tenme los huevos aunque sea para equilibrarme yo. Pero no se te cae ahí, si no. Ya no hay más, porque ahí viene Ramiro. Sí. Hoy vamos a visitar a Oña Cata. Pero no yo. A la otra Cata. Como dijo uno, a mi Tucaya. Ahora sí, denme los huevos. Ahora pues, vamos a ir a visitarla porque le llevamos esta gran bendición. Y esperamos que ellos estén ahí también porque a veces... Sí, también salen, vamos. Vamos a ver. Para mí es una alegría estar ahí visitándonos, jugando. Que nos acompañe, traemos, traemos, bendiciones ahí para todos. No olviden, compartir mis videos. No, no, no vamos a saludar a tu madrina. Vas a saludar a tu madrina. Ahí van los chicos ya con la gran bendición que le han mandado a Oña Cata. ...y con condiciones para la familia turquesa, porque es un rey malo. Buenos días. Ustedes ven, miren aquí, están bien frescositas, hay bastantes árboles, se matan, hermosos, todo esto. Ya es tú. Ya llegamos, ya. Ya llegamos. ¿Ya había venido alguna vez aquí, doña Cata? No. Corín. No, yo nunca había venido, es primera vez que vengo aquí a este hogar, no, no había venido yo. Hola, mi amor. Está un poco retirado y... Miren cómo ves en la mano. Siembra, eh. Porque como no había puesto... No, lo que pasa es que venía grabando. Ella tiene nervios todavía. No era por el muchacho. No. No es por el muchacho. Ya íbamos a trabajar con el muchacho, tío. Vale. Que le quede claro, tío. Sí, claro. No es como... Como iba a pasar con el muchacho ahí y dijo, miren cómo es la mano. Ah, sí, porque trajeron. Ah. Sí. Buenos días, don Gabriel. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Así que... Sí, así es. Así que para ustedes, Cory y para Cata que no conocían, pues acá él es don Gabriel. 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 Don Gabriel. Él es así. Él es así. Acá pues estaba... De admirarse. Ellos vivían en una casita bastante pobrecita, pero gracias a Dios y la llegada de Pablo acá, se les está haciendo esta bendición y gracias a todas las personas que han estado mandando la ayuda. Sí. Están haciendo esta hermosa casa. Y está bien bonita la casa. Y les vamos a enseñar a ustedes en donde ellos vivían. Allá estaba en una casita de Nailito donde ellos vivían, pero... Sí, verdad. La gente, las personas vieron la situación y mandaron para hacer esta preciosa casa. Así que síganmelo. Sigan. Ah, y este es el bajadero. Pues aquí. Vamos a ir bajando poco a poco. Ah, ya, ya. Entonces vamos a ir bajando poco a poco. Tenga cuidado. Qué tal si levantan los huevos porque hay perritos. Sí, verdad. Va. Te veo. A la piedra. A la piedra. ¿Dónde se pone? Por ahí encima del carro. Vamos donde... Pero aquí ya lo hueleó uno. Sí. Arriba de la cabina. Sí. Arriba de la cabina. Porque no saquen el azúcar. De verdad. No. Sí. ¿Por qué no me dijo que se movía ahí? No. Bajen pues muchachas. Ay. Cuidado. Ay, no hay que estar bien. Dale, eh. No, no lo voy a llevar usted en mi también porque si no... Puede usted. David, yo no veo por aquí. No, no, no. Usted no me enseñó la otra ruta. Esa es la ruta. Ay, yo no lo he compartido. No, pero igual hay que bajar aquí, ven. Ya he dicho. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Buenos días, mi hermano. Buenos días. Buenos días. Permiso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien. Venimos nuevamente a visitarnos. ¿Cómo ha estado? Bien. Buenos días, doña Tat. Está mucho gusto en conocerte. Mi nombre es Cata también. Así que no nos vamos a confundir, ¿verdad? Bien. Ni a mí no se me va a olvidar su nombre ni usted se me va a olvidar mi nombre. Porque así se llama. Nosotros nos llamamos Cata, ¿verdad? Sí. Para mí es un gusto estar aquí con usted, estar compartiendo esta alegría, ¿verdad? Y, pues, aquí visitándola nuevamente, como dice el tío, ¿verdad? Sí. Ya, ahorita nosotros somos nuevas integrantes del canal. Nosotros vamos a estar por aquí seguidito viendo. Sí, está bueno. Julián. 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 Sí, pa. Buenos días, doña Cata. Es un gusto de conocerla. Mi nombre es Corina. Y, como dijo Pablito, vamos, nos mandaron para acá. Entonces, nosotros somos trabajadores de Pablito. Y hoy estamos nosotros representándolos, pa. Venimos a visitarlos. Sí. A ver cómo están. Sí. Qué bien. Qué bien. Sí. ¿Viste para acá, papa? Qué bien, sí. ¿Qué te pasó, pues? Qué bueno. Sí. Tiene un par de gemelitos. Ah, tiene gemelitos. Tiene al Wilmer. Ay, qué bueno. Y al Wilson, va. No, los gemelitos son estos. Son los gemelitos. Ellos dos son gemelitos. Él y aquel que está allá. Ay, aquel. Ay, aquel. Ay, Dios. Ay, Dios. Pero él hasta ahorita le está afectando a la chiquera. Sí. Estará asustado por nosotros. Y el otro también pesó. Ay, ay, ay. Le da miedo, tal vez, vernos. Claro, digo yo. La llegada de Corina y de Cata. La llegada de nosotros los hizo llorar. Tiene muy fuerte su sangre. Sí. Muy bien. Departecen. Departecen. Está muy bonito. Sí. Sí. Hoy se les quedó chido el brocal ahí. Sí. Ya no va a tener pena con los niños. Ay, ya no. Ya está bien. Es poquito de abril. Y esto es corto. Sí, es corto. Ay, está bien cerquita. Está bien cerquita. Sí, está bien cerquita. Sí, está cerquita el agua. Conozca las nuevas integrantes, don Gabriel. Ah. Conozca las nuevas integrantes. No. No. Conózcalas ahorita. Nosotras somos nuevas integrantes. Nosotras somos nuevas. Sí. Nosotras somos nuevos de trabajar ahorita con Pablito. Ah, sí, sí. Hoy nos va a estar viendo. Sí. Hoy nos va a estar viendo nuevamente aquí. Mi nombre es Catalina. Catalina. El decir Cata, yo creo que ella es su señora. Sí, a él. Señora igual está. Sí. El mío es Corina. Ah, Corina. Sí, Corina. Ah. Así es. Y ha sido un gusto venir a conocer tu casa. Está muy bonita. Sí. Gracias por estar visita nosotros también. Sí, es cierto. Y usted, mi esposo ya lo conoce porque es Samuel el que venía. Un señor. Ajá, un señor. Ah, ese es. Sí. Sí, ya, ya. Sí, ya aparecen dos meses y luego vuelven. Ajá, es cierto. Sí. Ahora soy yo la que estoy trabajando. Permítame. Ah, pasa. Quiero ver cómo... ¿Va a experimentar? ¿Va a experimentar? Sí. ¿Va a experimentar? Sí. ¿Va a experimentar? ¿Va a experimentar? ¿Va a experimentar? Sí. No tiene peces. Ya. La casa lo que quería era experimentar, pero ella experimentó conmigo. Miren cómo echó agua a la tierra. Ajá, ajá, ajá. Pero no fui yo. Fue el asco. Fue el asco. Sáquenle después les voy a decir cómo hacen ellos para... Ja. Sáquenle poco. Ah, pero ahí... Pero cómo le han haber hecho para hacer eso así, que no hay de tubo. No se cae la tierra. Sí. Así hacen ellos mismos. Nosotros solo vimos allá que hacen chibuques. Chibuques. Pero... ¿Cómo está ahí eso fue? No, porque ya le echó cimientas. Pero... Pero... Pero más para abajo ya no hay más cemento, o sí? No, no. Solo hay... Hay un poquito. ¡Ay! Así teníamos un pozo, pero no lo teníamos así, sino que necesitamos un tonel. Ahí estaba, ahí están los pozos. Ajá. Se hizo pozo. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Tienen ríos cerca por aquí? ¿Tienen ríos cerca o no? No. Ahí puede, hasta allá va. Ah. Pero sí tiene bendición de ahí. Chibuques. 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 ¿Cómo va usted a ti? ¿Cómo hace? Chibuques. Una supila le quedaría bien aquí, acá. Sí. Estaría bien. Sí, porque en piedritas. Sí, ahí le corta. Porque el covechado cansa. Uno como no sabe, se cansa. En su baño tienen huello. ¿En huello de su baño? Sí. Ah, entonces no puede echarle agua. No puede echar. Entonces no lo saqué agua, porque por gusto se va. Sí, es bueno. Se va el agua y se va a desperdiciar el agüita ahí. ¿Cómo va con la dieta, doña Cata? Del parco. Ya. No sé. Rompió la dieta ya. Sí, mamá. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.